Para abordar un poco el tema de los miembros y los secretarios de mesa, son personas que dentro de los electores son seleccionados de forma aleatoria. Y ese es el caso del que mencionaba la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, que ya el día de ayer había tres estados del país, creo que entre esos estados Táchira, donde ya el 100% de las personas habían sido conformadas. Eso es con el tema con respecto a los miembros y secretarios. El llamado es entonces a que estos electores que han sido seleccionados sepan que tienen hasta este jueves, 23 de septiembre, para asistir a estos talleres de formación y que al final de cada uno de los talleres, el Consejo Nacional Electoral, se ha comprometido a entregar la credencial. Uno de los problemas que hemos encontrado en el pasado es que, a pesar de que las personas seleccionadas asisten a los talleres, les entregan la credencial uno o dos días antes. En esta oportunidad, miembros y secretarios que han sido seleccionados y que ya se han formado, ya deben tener su credencial. Si no la tienen, solicítenla. Y al mismo tiempo, aquellos que se van a formar en los próximos días, esperemos que sea entre hoy y mañana, que la mayor cantidad de gente asista a los cursos que quedan, recuerden que al finalizar el curso deben recibir su credencial. Ustedes son los verdaderos árbitros. Mecanismos para saber si hemos sido seleccionados. Llamen al 0800-VOTEMOS. Envíen un mensaje de texto desde su celular al número 2637. Visiten la página web del Consejo Nacional Electoral www.cne.gov.b. Tienen la página de sumate www.sumate.org y tienen el número telefónico de sumate 0501-667-3526. ¿Cómo se explica y qué lectura se le da a esta disparidad tan notoria de cifras, la que estaba mencionando Argelia en este momento, que fue la que dio la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Más de 30.000 en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela y solamente un poco más de 18.000 en cuanto a la oposición. En ese caso, cuando hablamos de cifras, nos referimos a los testigos de las mesas. Estas sí son personas que, para poder ser testigo en una mesa de votación, tienes que ser acreditado por un partido político, por un candidato. Y a eso se referían las cifras de ayer. Para tener todas las mesas cubiertas con testigos principales, estamos hablando de aproximadamente alrededor de 35.000 testigos, solo testigos principales. Esperamos, en sumate, que en los próximos días esas acreditaciones se terminen de dar, por lo menos en el 100% tener por lo menos un testigo principal. ¿Cabe la posibilidad, disculpa, Aymara, de que esas acreditaciones no hayan sido otorgadas por trabas propias, vinculadas con el tema del ventajismo que se produce en el Consejo Nacional Electoral? ¿Cabe la posibilidad de que, habiendo sido postulados por los partidos políticos que conforman la mesa unitaria, el Consejo Nacional Electoral no haya emitido las credenciales que le han sido solicitadas a los testigos propuestos por los partidos políticos? Hasta los momentos no hemos recibido ese tipo de denuncias. Lo que sí ha sucedido es que el Consejo Nacional Electoral, según su cronograma, iba a activar desde mediados de agosto, creo que el 17 de agosto, los mecanismos para acreditar a estas personas. Y eso se demoró y se terminó activando hace un par de semanas a través de su página web. Entonces, por supuesto que eso también trae retrasos en cuanto a la activación de personas para comenzar a acreditarlo. Y de hecho, ese mecanismo de acreditación de testigos iba a estar activado hasta el viernes de la semana pasada. El Consejo Nacional Electoral ya permitió, ya hizo una prórroga en ese tiempo, debido a que también arrancó después de la fecha establecida en su cronograma, y va a permitir que hasta este sábado 25 de septiembre se acrediten a los testigos. ¿Cuál es el llamado ahora? Que se acrediten esos testigos antes del 24 de septiembre, porque necesitamos que haya testigos en la instalación de las mesas, que estén presentes revisando el material, entrando en contacto con los miembros y secretarios, que estén informando cómo va ese proceso, e interactuando con los diferentes actores, Plan República, Coordinador de Centro de Votación del CNE, los diferentes actores que van a estar compartiendo durante el día domingo 26 de septiembre.